Hola a todos, bienvenidos a mi canal, aquí estamos una vez más y vamos a terminar amnesia por lo que se ve. Bueno, si os acordáis nos quedamos destrozando una máquina con un pedrolo, le diré un pedrolo, perdón, y pues eso, jodí la máquina. Bueno, supongo yo que la parte de los rayos, esta máquina de la que yo destrocé con un pedrolo, supongo que los rayos ya habrán cesado, me imagino, porque eso sería lo que controlaría los rayos. Vamos a ver si me encuentro el bicho por aquí, rondando, a ver, lo pongo de pie, a ver si lo veo, no se ve, no se pone ningún sitio. Bastante sufrimos ya en el capítulo anterior con el bicho. Vale, no se ve por ningún sitio, la verdad. ¡Coño! Vale, saltamos ahí. Vale, ya no se ven los rayos, así que sí, vamos a pasar. Vale, perfecto. Pues hapeado, qué perú, tío. ¡Hostia! ¿Qué pasa ahora, tronco? Eh... ¿Recuerdas? Ah... Vale. Vale, entonces, ahora lo que necesito es armar el orbe, ¿o cómo? ¿O qué cojones? Ahora va a entrar. Ahora, tómate un mierda de esto, si tenemos cinco, tranquilo. Entonces tengo que armar el orbe, ¿no? Aquí será. A ver. Ajá, a cachos. Se necesita adhesivo para pegar los trozos del orbe. ¡Bien! ¡Bien! Adhesivo. Eh... ¿Alquitrán? ¡Yeah! Entonces, ahora ya, pues... Empezar a poner mierda de estas. Vale. Ahí. Ahí. Y ahí. ¡Oh, yeah! ¿Qué handelmore es este? ¡Coño! ¡Joder! Bueno, pero se ha abierto la puerta, ¿no? O sea, ya podemos pasar tranquilamente. Vale. Santuario interior. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! Se ha abierto esta puerta Vale Otra notaca Diario de a día en la venganza 1 de 1, 19 de agosto de 1839 No es justo, no tengo la culpa He sido manipulado por ese demonio Jugó con mi sentimiento de culpa y me embaucó para que me enfrentara solo con la sombra Ese hombre vil y conspirador ¿Espera que vaya al encuentro de la muerte mientras él roba un poder que supere lo imaginable? Te mataré, Alexander Por lo que has hecho Ojalá la sombra me hubiera acogido en Londres o en Argelia Así no tendría que sufrir esta humillación Me has convertido en un asesino, un monstruo Y ahora simplemente espero mi muerte Soy demasiado débil para seguir adelante Apenas puedo levantarme, me fallan las piernas No veo por qué tengo los ojos llenos de lágrimas Estoy tan deshecho como los hombres a los que he torturado Si tan solo pudiera acabar con mi miedo como hicimos con ellos Si tan solo pudiera romper mi miedo como hicimos con ellos Si tan solo pudiera romper mi miedo como hicimos con ellos Oh yeah La sangre, utiliza ahora para el ritual Mira que guapo Ay, que pasa Ay, que pasa Ay Ay, que creo que he tocado demasiado Ay, que creo que he tocado demasiado No tenía que haber tocado tanto Ay Ay, que he tocado mucho Sentamos las velillas Toco otra vez Ay Bueno Algunos cortos y magulladoras Baja, poca cosa Vale, aquella puerta es abierta también Vale Aquí hay tres cuartos de lo mismo Pinchamos Ay Ay, tampoco te asustes tanto, macho Si estás pinchando tú solo Ala, ya está Uf Cosa tonta de ti Tiene la vela, anda Que eres tan tonto Que necesitas un yesquero para encender las velas Cuando están las demás encendidas Es que Coño Vale, no sé que he hecho Pero el caso es que ha desaparecido la mierda esa Y en el otro lado no lo he hecho Perdón A ver, en este lado no me he puesto aquí Ahí va Oh yeah Levanta lo gente Ya Venga Bueno, ya se supone que hemos hecho lo que teníamos que hacer aquí Ah, ah Vale, es que ya se ha llenado todo de mierda esta Mierda Así que soy un bruto Venga, otro de estos Menos más que tenía guardado Venga Pues cámara del orbe Venga Vamos al lío Bien Aquí Me preguntaba si ibas a aparecer Veo que Agrippa te ha convencido para que le hagas algunos recados Dime ¿Te queda todo claro ahora? ¿Soy un villano? El bien y el mal Con cestos tan reconfortantes Pero apenas aplicables ¿Estás tan ciego que no ves nada bueno en mí? ¿O malo en Agrippa? Coño Ala ¿Y ahora qué? El portal aún no se ha abierto Ah, vale Hay que meter por el portal la cabeza de De todo esto Ay, que quema Vale Vale, pero se abre solo ¿O tengo que hacer algo? La columna es inestable Está a punto de caerse Vale Yo que sé ¿Qué coño hay que hacer aquí? Tronco Ponte unos pantalones o algo Coño Vale Esto ya se está volviendo más rápido Ya parece que va a aparecer algo ¿Veas a ver, Daniel? Todo un mundo nuevo No es hermoso Por fin Puedo volver a casa Puedo volver a casa Volver a casa No es hermoso Pero tú lo siento, Daniel No podrás entrar Sigues corrompido Marcado por la sombra Te consumirás de un modo u otro Espérate que tú te levantarás tú ahora No, idiota Nos has destruido a nosotros Vale Toma Jódete Coño Que hostia Vale Que Hannemore Que Hannemore es este Ve hacia la luz, Daniel Ahí está ¿Puedes verle, Weyer? Se merece mucho más Ayúdale Sé que puedes Sé que puedes Vale Pues estupendo Pues bueno chicos Pues hasta aquí Amnesia Y tal Pues ya está Si no hay más Lo hemos pasado ya Completo Ya en el próximo Será Amnesia Una máquina para cerdos A Machine for Pigs Me parece que se llamaba En fin Pues Ha estado entretenido La verdad Bastante divertido El juego Muy Muy recomendable Y nada chicos Espero que hayáis disfrutado Tanto como he disfrutado yo Si hay algún final secreto Esperaré que pasen los Los créditos Lo pondré Lo dejaré grabando ahora mismo Y si hay algún final secreto Como digo Lo pongo corto Y ala Y que se vea Y bueno pues nada Aquí lo dejamos Chicos Pues eso ha sido todo Espero que hayáis disfrutado Tanto como yo Espero que os haya gustado Y nada más Nos vemos en los próximos vídeos Like Favoritos Suscribidos al canal Y hasta luego Chau 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 Chau